Ven y disfruta de este mega festival navideño que la comunidad brasileña está organizando justamente para ti. Dona un juguete y goza del arte, música, juegos y comida típica. Ah, y no olvides tomarte la foto con Santa Claus. Este 8 de diciembre en el 26913 Katy Freeway en Katy, Texas. De 12pm a 5pm. Recuerda, la entrada es totalmente gratis.